El mejor de ser jesuita para mí es la vida que Jesús te promete con Él, que se manifiesta en muchas cosas concretas y pequeñas, pero es con Él. Yo creo que soy mejor persona ahora que hace unos años. Llevo 22 años de jesuita y yo creo que soy mejor persona, mejor cristiano y mejor Juanjo ahora que hace 22 años. Y también dándome cuenta de que no es tanto que yo sepa ayudar, sino que me soy enviado a ayudar a otros y eso me permite vivir de un modo especial y de un modo con plenitud de sentido. Es una vida apasionante, que he llegado a estar en los lugares más pobres de África y en las mejores universidades europeas y en los dos lugares me he sentido feliz, me he sentido libre y eso me parece como una vida muy apasionante, que no me querría conformar ahora mismo con menos. Yo soy muy consciente de que en estos ocho años de vida religiosa que llevo, muchas de las cosas que he vivido, la gente a la que he conocido, las cosas que he aprendido y las experiencias que me están constituyendo las he vivido gracias a la compañía de Jesús y eso para mí es un regalo y no lo cambiaría por nada. Cuando uno siente que Dios le regala todo para estar con él, creo que es el camino para vivir plenamente esta vocación de religioso en la compañía, el sentirse siempre de la mano del Señor. Pues para mí lo mejor de la vida en la compañía son los compañeros, el tener verdaderos amigos en el Señor con los que compartes amistad, sueños, esperanzas, misión y vida, ¿no? El tener personas que compartes desde lo más cotidiano hasta lo más profundo que da sentido a nuestras vidas, los amigos en el Señor. Las posibilidades que da para estar con tanta gente tan distinta en tantos márgenes, tantos centros y encontrar en eso a Dios. Experiencia de Dios, vivir en el espíritu, en lo cotidiano, en lo que es acercarnos a la realidad. Sí, sí, eso me lo ha posibilitado ser jesuita. Pero en el fondo lo que dinamiza toda mi vida y lo que hace que realmente tenga sentido desde el punto de la mañana es la misión en la que me entrego con todos esos rostros concretos que la forman. Cada destino que he tenido, cada actividad que me han encomendado, yo he encontrado siempre mucha positividad y por eso digo que, ¿qué es lo que más me gustó de la compañía? Pues todo, y es lo que me sigue gustando y aquí sigo hasta que el Señor disponga de otras cosas. Si algún joven me preguntara qué tiene que hacer o no para ser jesuita, yo le animaría a que sea valiente, a que no tenga miedo, a que se lance. Es un camino precioso y con muchas aventuras hay preciosas que vivir y mucha gente que conocer y mucho que aprender de uno y de Jesús. Así que, bueno, ánimo le diría, que mucho ánimo. Que merece la pena, ¿no? Muchas veces tenemos el reparo de decir, bueno, y si pierdo la vida y si la he tirado en nada y si son tonterías lo que estoy pensando. Bueno, sí, tengo este pensamiento pero no me sirve para mucho. Merece la pena, merece la pena comprometerse de verdad en esta vida, pues porque Dios se da al 200%, donde tú crees que das el 100%, Él te da el 500%. Entonces, habitualmente no nos damos el 100%, Dios sí se da el 500% contigo. Y merece la pena, merece la pena de verdad vivir este modo al estilo de Jesús. Yo le diría a un chaval que está en discernimiento, sobre todo, que no espera tenerlo todo seguro. Que hay un salto de confianza que tenemos que dar y que merece la pena. Y que se anime también en el ver cómo otras personas necesitan de Él. Porque al final, si la realidad está sostenida por el Señor, la realidad que Él te ofrece siempre va a ser mayor y mejor que la ficción que uno tenga para sí, ¿no? Porque al final, bueno, pues nuestra visión es mucho más parcial. Y no nos conocemos tanto como aquel que nos creó. Que se agarre fuertemente y se enamore fuertemente de Jesús y que le dé un poco de patada a tanto miedo, a tanta resistencia y a tanta duda que a muchas veces le damos demasiado cancha en nuestra vida. Fíate de tu propia experiencia. ¿Qué ha pasado cuando te has fiado? Pues si has sido feliz fiándote de lo que Dios te proponía, pues ahí tienes. O vivir con todo controlado o fiarte de algo que no sabes dónde te va a llevar, pero sabes que te va a hacer feliz. Que arriesgue, ¿no? Que certezas en la vida hay muy pocas y que lo honrado en la vida es aspirar a mucho para conseguir tanto y que eso pasa por apostar y arriesgar y no mirar para atrás. Yo muchas veces cuando veo en dónde nos movemos y dónde está el mundo y dónde está la Iglesia, me parece increíble que luego no haya más vocaciones y no haya más jesuitas. Porque ciertamente es una vida de entrega apasionada, de servicio, de lucha, de compañeros, y que te va confirmando en que decir Dios es absoluto y estamos aquí en esta vida y gozar en esta vida y entregarnos también de corazón en todas las cosas. Así que alguien que estuviera diciendo, yo no sé qué voy a hacer en la vida, bueno, quizás es que nunca se ha puesto a mirar de, ¿y si yo fuera jesuita?